Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Agradecemos como siempre el apoyo, la compañía, los comentarios. Dale a la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. El más esperado de este canal. Lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros el doctor Julio Jassi. Bienvenido. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy preocupado. Porque estoy medio deprimido. Y creo que tengo sentimientos que no sabía que yo era capaz de tenerlos. ¿Por qué? Coño, no es posible, no es posible. Lo que te decía en la pausa. Ajá. 1987. No, 84 con Velasquito. Sí. En un programa que me invitó. Velasquito, mainares. Mira, la primera vez que aparecí en televisión fue... Tenía el consultorio en el Jaragua. Sí. En el Hotel Jaragua, en el primer piso. Ok. Y me dice un día, Horacio Lamadrid, mira, trajeron el Canal 9 para la capital. Tengo un programa y no me llegó un invitado. Hazme el favor, vamos a subir y hablamos de medicina. Bien. Primera vez. Primera vez. Que aparecí en una pantalla. Después... ¿Qué año fue ese, doctor? Eso fue como en el... ¿70? No, un poquito antes. Eso fue como... Cuando llegó a Color Vision, entre 69 y 70. Bien. Después me dice Velasque que él tiene un programa en el Canal 9 y que le gustaría que yo fue. Digo yo, Velasque. Y dice, hablamos de lo que tú haces en Caña Brava, qué sé yo qué. Bueno, voy con Velasque. Cuando termina, me dice Manolo Quiroz, me dice, ve acá, tú quisieras hacer un comentario aquí en Color Visión, en Mundo Visión. Digo yo, comentario. Dice, tres minutos. Cometí el error de decirle que sí y le puse enfrentando la crisis. Era el gobierno de Jorge Blanco. Y acababa de pasar el problema ese del 24 de abril del 84. Esa fecha sí me acuerdo. Óyeme. Comencé a trabajar en televisión. Guillén se fue con Corporán. Era el director del noticiero. Nelson Guillén. Leónel Almonte se llevó a Milady de Cabral. Y era hoy mismo y pasó allá a ser buenos días. Ahora, tú coges hoy mismo. Entonces, tú coges hoy mismo Marielena Núñez, Roberto Saladín y Lisette Selman. Óyeme, me metí en eso. Después, Pepín compró el dos a Orne y no tenían programación. Y me pidieron un programa. Ahí nace síntesis a la una y el diez. Sí, con un paño negro. Lo hice, exactamente. Lo hice con Cabito y con Emilio La Palle. El cuento te lo hago porque inmediatamente ganaba la guerra en el 87 y Adriano me dice. Adriano Rodríguez. Adriano Rodríguez, que era papá novelón. Que tenía mucha, fue el primer director. Que hizo la super tarde. Antes de Jorge Rodríguez. Sí, él tenía Adri Productions. Después fue director de Radio Televisión Dominicana. Y era que hacía la novela en Color Visión. Todos los enlatados, la mayoría de los enlatados de Color Visión lo traía. Él fue que trajo el chavo del ocho enlatado aquí. Me dice. Adriano Rodríguez. Haz el programa de seis a ocho. Y el mismo día, 19 de marzo, que comienza uno más uno. Sí. Juan Bolívar. Ajá. Nos ponemos de acuerdo. Dice, mira, no podemos comenzar. Ajá. Porque yo seguía con síntesis. Sí. A la una. No podemos comenzar el mismo día. Entonces, yo bajé al 19 de marzo. Él lo hizo un día diferente al mío. Y ahí comenzamos. Óyeme. Revista 110. Sí. Porque dura 55 minutos. Que es lo que te venden con los cambios. Para los cambios. Cinco minutos de cambio para el canal. Bien. Óyeme. Y el cuento te lo hago. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Tengo 36 años de la revista. Exacto. Y nunca, nunca a mí me habían dicho, en vez de decirme, te veo todos los días en la revista. No. Te vi con Manolo Zunia, Anabel. Ay, 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 ay. Qué vergüenza. Oye. Pero un... Y a uno, y te lo voy a decir, digo yo, ven acá. Y quiere decir que un cómico se ve más que yo. Dice, no, ya no es cómico. Digo yo, no. Y yo tampoco. Soy periodista. Pa' que usted vea. Anda pa'l carajo. Pa' que usted vea. Entonces yo no sé de que envidia buena. Hay envidia. Envidia de la buena, sí. Y hay el colesterol del malo y el colesterol del bueno. Pero, hombre. Sí. La envidia sí es de la buena. Sí, es de la buena, ¿verdad? De la buena. Pero yo no estoy seguro que la mía sea buena. Doctor, yo tengo una duda de toda la vida. Sí. Si usted es doctor en medicina. A veces cuento. Óyeme. ¿Pero por qué usted habla de política? No, porque eso fue. Porque usted no se quedó hablando de ciencia, de medicina. No, mira. Enfrentando la crisis. No, eso fue un proceso. Ajá. Porque, todo el mundo me lo pregunta. ¿Y cómo tú quedaste? Esa es la primera pregunta. Es un cliché. Lo que pasa es lo siguiente. Tú me la nombrás responde. Yo diría mi medicina. Desde chiquitico. ¿Qué tú quieres ser doctor? Yo nunca quería hacer otra cosa. Y lo fui. Y mira, me sentía muy bien siéndolo. Y lo hice muy bien. Y me fue bien. Sí. Pero, me dijo mi papá, te vas a morir de hambre. Digo, ¿y por qué? Dice, porque tú a los amigos no les cobras y los enemigos no vienen donde estén. Ay, 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 ay. ¿De quién iba a vivir? Sí, yo, exactamente. Pero el cuento es que comencé a hacer algo dentro de la medicina que fue editar revistas médicas de las principales. Guarocuya, Batista del Villar, la de Corazón. Hugo Mendoza, la de Pediatría. Veo Bogar, el dermatológico de dermatología. Entonces, yo le hacía las revistas a ellos. E hice una que se llamaba El Médico Dominicano. Sí. Entonces, yo hacía mi ejercicio y el editor médico. Pero resultó que eso se me fue, me equivoqué y ese fue un error que hoy estoy pagando. Que me metí en equipos por encima de lo que yo producí. Entonces, tuve que comenzar a producir otras cosas. Ok. Entonces, comencé a imprimir los periodiquitos políticos de las provincias. Esos periodistas que están en toda la provincia que hacen un periódico semanal y mensual. Entonces, lo hice. Y entonces, hice un caña brava. Y pues, estoy en esto. Y entonces, ahí pasé suavemente de la medicina. Pero como la medicina tú no la puedes hacer part-time. Me metí en esto. Me ofrecieron entonces en color visión y esa. Bueno, esa es la historia. Pero doctor, dígame la verdad. Usted de la política ha hecho cuarto. La otra vez te metiste en esa. Ay, ay, ay. Y ahora vas a comenzar a joder. No, no, no. Quiero ese dinero. Oye. Como empresario de medio. No. Si yo hiciera cuarto. Porque de la medicina usted no hizo cuarto. Pero está. Como que hice. Óyeme. Te metiste en eso y empezaste a joder. Ayer la entrevistaba. Y volviste a mal. Y te quiero decir. No tengo por qué ocultarlo. Ok. Y te dije. Corre la voz. Ey, está bien de memoria. Está bien. Está bien. Corre la voz. Estoy doctor. Pero yo te voy a decir una cosa. No, económicamente. No. Porque los medios. Tú lo sabes. Y eso que nada más tiene una vaina que no cuesta nada. Que es YouTube. Tú no sabes lo que son los medios. Ok. Tú no sabes lo que es un medio. Yo no sé. Y ahora más con ese monopolio que hay. Esa vaina de que todos son del mismo. Son gente que tienen los anuncios ellos mismos. Y solamente así se puede mantener. Esto no tiene madre. Yo estoy porque Pepín. Pepín es amigo mío. Y me dijo. Si te sacaron del 13. Que la otra vez hablamos de Gometilla. Sí, sí. Ya hablamos de eso. Ya, ya. Te dije. Si te sacaron del 13. Ven para acá. Y tú me tienes de pena. Él y Manuel. Ya. Bien. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Ok. Vamos a arrancar. ¿Cuál es su opinión del detective Ángel Martínez y del periodista comunicador Rafael Guerrero? Ángel Martínez. ¿Usted sabe quién? ¿O usted sabe quiénes son? Espérate, espérate. Terroristas atacan desde República Dominicana. Ahí estoy preparando. Julio Jacín. Trata de ver esto porque hablo de ti al final, Ángel Martínez. Cuando busco el video, le digo. Quitaron el video. Dice. Me quitaron el video. Y le digo. Ahora quisiera ver qué fue lo que provocó que te quitaron. Yo veo las peroratas de él y de un hijo de Tadeo Guerrero. Ajá, Rafael Guerrero. Esas dos gentes yo las veo. ¿Usted sabe quiénes son? No, yo sé que uno es hijo de Tadeo y el otro de Ángel. Pero yo no conozco el por qué ellos hacen eso ni quiénes son. Pero usted le cree cuando ve, por ejemplo, los comentarios de Rafael Guerrero. Que él viene y agarra. ¿Usted sabe quién es? John Berry, por ejemplo. Bueno, sobrino de Peña Gómez. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sean mis primeras palabras para decirles lo siguiente. Con respecto a esas personas, a todas, y a este tipo de programa, como a Lofoque, con esto no es radio y en la noche. Yo lo único que les recomiendo es que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la audiencia que ustedes tienen, ustedes tienen que aprovecharla para hacer el bien. Sí, claro. Y yo estoy viviendo ahora mismo una situación de ver lo que son las redes. Y como quiera que sea YouTube, es redes. Sí, sí. De una forma. Y mira lo que está pasando. El otro día, el otro día no hace cuatro meses, me dice cinco meses. Me dice mi hijo, papá, me está yendo muy bien con un medicamento que estoy poniendo. Oye, ¿por dónde vengo? Así como te comencé con color visión. Ahora voy con las redes. Digo, yo tengo el problema de que no hay forma que yo rebaje. Déjame ver. Cojo el medicamento. ¿Qué tú te estás poniendo? Dice, yo me estoy poniendo una inyección que me recetó mi endocrinóloga y es rebajado muchísimo. ¿Qué bar ne le tomó tú? Bueno, en el pellejo de la barriga. Imperceptible. Entonces. ¿Qué para diabéticos? Digo, espera. Voy donde la Giraldi, que es mi endocrinóloga. Digo, doctora. Esto me dice. Mira, vamos a hacer primero la glicemia. Primero hace todo mi batería. Ve al cardiólogo. Es una doctora que trabaja con Pedro Ureña. Giselle. Y la. La que picadita, Giselle. Entonces cojo y comienzo el tratamiento con 0.25, 0.50 y ahora estoy en 0.50. En cuatro, en cuatro meses perdí de doscientas treinta y cinco. Me puse en doscientas. Perdió treinta y cinco. Y de ciento sesenta, ciento setenta de glicemia hasta cien he tenido. Bajó cien y setenta. Y con dos médicos. Primero a William Hanna y después a un endocrinólogo amigo. Le cuento en el programa de los miércoles que es de salud. Digo, mira lo que me está pasando. Y le hago el cuento entero como te lo estoy haciendo. Pues señores, han cogido en las redes. No sé quién. Sin mi audio, nada más es. Julio Jacín acabó con la industria farmacéutica descubriendo el producto. Que qué sé yo qué. Y han puesto un producto oral, oral, que no es inyectable. Y eso está. Que la gente me para, me llama. Mira cómo se llama la cosa. Digo yo, mira, ¿dónde tú lo viste? En revista. Dice, no, lo vi en las redes. Y yo te voy a decir una cosa. Me da terror el ver la influencia y la proporcionalidad que es las redes a los programas de televisión. Pero mira, es mil a una. Es lo que te estaba diciendo, por lo que te estoy cogiendo tirria. No es justo que yo venga aquí, uno que inventó el otro día y yo con 40 años. Te vi con Manolo Zuna y con Ana B. No es justo. Mira. Mira hasta lo que han puesto. Ajá. Es increíble. Mira. Algunas cosas. Doctor, ese forro no de usted. ¿Eh? Ese forro no es suyo. ¿Cómo? Ese forro del celular no es suyo. El cover. No, lo que pasa es que el color negro lo confunde. Dice, búscame uno que me llame, que lo venga. Ah, va a distinguir. Porque es de la edad. Ese que era de su nieto. Es de la edad. Si padece la diabetes, entonces un trabajo sobre la diabetes. Dice que yo lo estoy reconociendo. Esa es una. Otra. Julio Jacín, a la esposa de él, le bajó la azúcar. Ay, señor. A mi mujer y ponen una fotografía de una señora que no es ni mi mujer, ni se parece. La esposa de Julio Jacín se curó diabetes en solo dos días. ¿Oye? Antes de dormir ella se tomaba. Entonces ahí ponen el pro. Y yo, eso es fake news, eso es falso. Óyeme, si yo pongo hasta un pedacito de una canción para hacer una broma con algún pueblo, me sacan del aire. Sí. Sin embargo, a esta gente le han permitido todo. Sí, es verdad. Todo lo que tú no te imaginas. Y saben el truco de cómo evadir el robot. Así no se hace. Ese producto reduce el azúcar. La madre de Jochi Santos se curó de diabetes con lo que yo le... Sí, oye, es un video desmintiendo esa promoción. Yo no soy figura de esa promoción. La esposa de Julio Jacín. Y ponen el producto. Pero la esposa que le pusieron a usted, bien bonita. No, es que no es bonita ni fea. Una señora que yo no sé quién es. Usted no sabe quién es la señora. Una señora que posiblemente, tú lo ves, se corresponde con la edad de lo que puede tener Julio Jacín en su casa. Muy bien. Y yo no sé quién es esa pobre señora que la usaron ahí. Entonces, ok, con relación a eso, para terminar con Ángel Martínez y con Guerrero. ¿Usted consume el contenido de ellos? No, 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 lo que yo te quiero decir. No, yo veo todo. Entonces, lo que a mí me preocupa, no es ponerme a juzgar ni las malas palabras de Alofoque, ni lo que dice aquí el señor tratando de dar un palo y vaina, sino me preocupa que eso es lo que está primando aquí en las comunicaciones. Lo que dice Ángel Martínez y lo que dice... Guerrero. ...Guerrero y lo que dice Alofoque en la mañana, que por cierto, tú tienes que reconocerle que por lo menos en, esto no es radio, te hizo un equipo y que ustedes han tratado de no aportar disparates, sino que traen invitados y opinan poco. Es decir, ustedes no tienen una línea de influencia, sino que ponen a la gente a hablar. Sí, entrevistas. ¿Verdad? Que es como tiene que ser. Pero yo les digo una cosa, tengan mucho cuidado y traten de llevar mensaje hasta los invitados. Porque tú no me puedes... Mira, el otro día me invitaron al Nuevo Diario a un señor... a mí y me pusieron con un tipo de esos de... de los cantantes de ahora. De Urbano. ¡Ah, en la va! Con Urbano. Usted y un Urbano. Usted y un Urbano ahí. ¿No recuerda el nombre del Urbano, doctor? Yo no recuerdo. Bueno, ok, está bien, no importa. Pero yo te voy a decir una cosa. Tuvimos una... y entonces el tipo dice una cosa tan seguro de eso. ¿No sería Químico Ultramega? No, él tiene un solo nombrecito. ¿Un solo nombre? Un solo. No, con el lápiz no era. El lápiz no va. Topsy Crowe no era. Yo te digo... No, no, yo te digo... Mr. Black la fama no era. Te digo ahorita, te digo ahorita. Está bien. Mira, doctor. Pero vuelvo y le digo, miren, tengan cuidado. Tengan cuidado porque la mayoría aplasta. Sí. Entonces lo que hay es que tratar eso, no es de tratar de cambiarlo. Tú no puedes cambiar que tú tengas audiencia y que te pongan qué sé yo cuántos likes, sino tratar de que el mensaje que ustedes lleven sea positivo porque no vas a cambiar nada, ni yo voy a tener jamás la audiencia. Hoy tú sabes lo que es levantarse 40 años a las 4, a las 6 de la mañana y terminar a las 10 y decirme, te vi en Manolo. ¡Manolo, qué dolor! ¡Ay, doctor! Doctor, el presidente de la República toda la semana está yendo a la jefatura de la policía, a lo que ahora es el director de la policía, a presentar un informe de cómo van los niveles de delincuencia en la República Dominicana. ¿Usted cree que realmente se está haciendo con ese tipo de ejercicio de accesibilidad del presidente? ¿Se está haciendo realmente efectiva la lucha contra la delincuencia en el país o no está funcionando eso? Alguien, alguien me mandó un documento diciendo que Bukele en Salvador había trazado una línea y trazó la agenda del país, el presidente que traza la agenda, y que Abinader se está dejando, está dejando que le hagan la agenda. Y eso que tú estás diciendo tiene que ver, hasta él cayó, me dicen que ayer o hoy fue a un programa y dijo que va muy bien la lucha contra la delincuencia, porque ya eso le penetró en la cabeza. Pero el problema principal que hay aquí no es el problema de la delincuencia, le han dicho y él lo cree y está yendo, como tú dices, todos los días y eso. Una vez a la semana, generalmente. Pero, y es una agenda que hay así, de que ese es el problema haitiano, ese es el problema de que ningún político quiere hablar de ello, ese es el problema de aquí. Y no es que sea malo ni que sea malo. Por encima de la delincuencia, usted dice. Pero mil veces, porque la delincuencia, tú viste que busqué el agarró y lo trancó a todos, ¿verdad? Si no, que es un problema que primero es viejo, y segundo, que no se va a arreglar. Y tercero, que hay demasiado dominicanos que tienen miedo de tratarlo, porque se perdió lo que es el buen sentido. Somos o no somos país. No es que le cojamos pena. Pero entonces, cuando tú coges que los empresarios se aprovechan, tú y yo no aprovechamos porque tenemos un haitianito en la casa. Los guardias se aprovechan porque lo dejan pasar y le quitan en la camiona los cuartos. La sociedad civil... Los constructores se aprovechan para emplearlos. La sociedad civil tiene un capítulo que Estados Unidos le da, la USAID le da cuartos. Entonces, estamos viviendo de nuestra... Es canibalismo que estamos... Todo el mundo nos está dando una mordida. Y si tú dices, bueno, aquí vino Estados Unidos en el 24 y nos dejó cosas. En el 65 vino y se fue y no dejó nada. Pero Haití no tiene nada positivo que nos deje. ¿Cómo que no? ¿Qué cosa? El comercio de la República Dominicana con Haití es muy fluido. Pero nosotros podemos tener comercio con Haití a un nivel... Eso se llama contrabando. ¿Sabes qué le dicen contrabando? Aparte el contrabando es un comercio. No, no, no. Es que le dicen contrabando. Y se maneja como contrabando. Y el huevo va de contrabando. Y no debe ser así. Un comercio de dos países, de dos países que tengan... Entonces, comiencen a hablar de la delincuencia. Comiencen a hablar de la deuda externa. ¿Tú crees que es justo que Abinader se deje chantajear con que tú te estés endeudando? Y yo te pregunto. Si tú no puedes crear impuestos. No puedes crear impuestos porque no lo aceptamos, que es un costo político, nada más por eso. Entonces, ¿cuál es la fuente para tú completar tu presupuesto que no sea préstamo? Impuestos. ¿Eh? Impuestos. Donaciones. Inversión. No, pero hay otro que es mejor. Ahorrar, votar gente. Sí, también tiene un costo político. No hacer obras. No hacer las obras. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo veo que todo está mal, cuando lo malo es mayor de lo bueno, entonces yo me preocupo. Y cuando los políticos no se ocupan de eso. Con relación al tema haitiano, ¿cuál es la verdad del lío que hay en pasaportes y que supuestamente se le adjudicó eso a un empresario haitiano y que por eso todo lo que hizo el presidente, que supuestamente el lío está por eso? Mira, con respecto al empresario haitiano hay lo siguiente. En Haití hay una clase política haitiana que desapareció. Esa gente se preparó en Francia, en Cánada y esas son la gente que gobernó Haití y la gente de Duvalier y esa gente. Hay una clase que generalmente son descendiente de árabe, que esa es la clase que tiene cuarto. Y esa clase tiene una cosa. Tiene negocio allá, pero vive aquí. Y tiene mucho cuarto. Sí. Y se convirtieron en suplidores de algunas áreas del gobierno. El sohaitiano con cuarto se convirtieron. Por ejemplo, si tú vas a Ciudad Colonial y quieres comprar una casa, te dicen, esa vale un millón de pesos. Y tú dices, pero eso es lo que vale medio. No, pero hay un haitiano que me compra eso en un millón. Entonces, esa gente, tranquilitos, han creado una fuerza aquí. Y dentro de ello son suplidores del pasaporte, ¿cómo se llama? Ese pasaporte que es... Es biométrico. Es biométrico. Y se metieron. Parece ser que la administración anterior tardó mucho en hacer ordenar eso. Y ha pasado algo que pasó en medicina a nivel mundial. Y aquí pasó a nivel local. Tú sabías que te dicen que tu pasaporte está para febrero. Sí. Tú sabías que aquí ya hay médicos que están bajo seguro que te ponen para dos y tres meses una cita. Eso. Sí, eso sí. Entonces, eso es un elemento nuevo que me dicen que en España es normal que te digan, esa vesícula va en tres meses. Ajá. Sí. Que teniendo tú tu seguro. Entonces, ese problema de desabastecimiento de libreta y de otro servicio es preocupante. Porque entonces, eso mismo en otras áreas como migración, como atender lo que hay que atender por razones de que ponen el compañerito, ponen el otro, y no están colocando personas que, en estos días, yo vi que el director del Consejo Nacional de Drogas, del Consejo, usted ve que aquí hay dos organismos de droga, la dirección y el Consejo, que es el que trata la política. Pues mira, dice el general, es que tienen que probar que aquí hay fentanilo. Entonces, yo digo, general, usted no es que tiene que, usted no hay que probarle nada. Quien tiene que probar eso es el director de la DNCD. Entonces, tú coges el tema de drogas y te das cuenta que toda la persecución de las drogas la está haciendo la DEA. ¿En el país? Porque siempre busca todos los... Arturo del Tiempo. ¿Quién lo pide? España. Quirino, Estados Unidos. Florian, Estados Unidos. César el Abusador, Estados Unidos. Es que, como el daño de ellos, los productos que llegaron fue, lamentablemente, al mercado norteamericano. No, compraron los políticos dominicanos. ¿Cómo que lo compran? Lo tienen comprado a todos. Ahora mismo están mandando la lista de que a la embajada. ¿Qué le parece a ustedes? Eso lo están haciendo los señores delincuentes. Le dieron a la embajada, pide a ver qué te dicen. Cuando la embajada, ¿qué va a decir? Nosotros no decimos. Porque si dicen, ¿qué van a contestar? Ese señor está en investigación. El tipo dice, Acuño, yo estoy en investigación. Yo estoy en investigación. Y digo, oh, pero seguro, lo están usando a los partidos. La embajada no cayó. Ellos mismos le dijeron, no señor, ponme a ver, para que ellos te digan a ver qué es lo que hay. Hoy me manda Consuelo una nota diciéndome que Rubén Bichara dijo, que hace mucho que el PLD está mandando su lista. Y que ahora es que lo dicen. Digo yo, es que siempre ha sido así. Porque ellos dejan que ocurra y después te dicen, bueno, mándamelo. Sí, es verdad, es traición. Pero eso no es nuevo. Eso si tú coges el historial de todito y ellos están manejando el juego y la droga, tienen los partidos políticos penetrados. Doctor, yo estoy seguro que esta pregunta a usted nadie se la ha hecho. Usted habló de la incidencia, de lo que ocurre, las ventajas y desventajas de la migración haitiana en la República Dominicana. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la migración venezolana en la República Dominicana? Bueno, con Venezuela pasó los siguientes. Estamos en ventaja nosotros. No, no. Recibimos más beneficios de los venezolanos que lo que nosotros le damos a ellos. En Venezuela hay dos migrantes. El que compite con nosotros, que no es bueno, porque tiene la misma capacidad de nosotros. El que compite y el que es superior. Por ejemplo, yo me he encontrado un médico en un restaurante de Boca Chica de Mozo, un médico venezolano. Sí. Esa persona que esta semana... Pero se encontraba también a médicos venezolanos con clínicas. No, pero yo te voy a decir... También. Bueno, este trabajo que está haciendo Nuria y que apareció una muchacha que ella demostró que no era médico. Tú sabes que esa muchacha es esposa de un médico venezolano cirujano plástico. Y en la cirugía plástica hay una mecánica que el público no lo conoce. Y las mismas mujeres cuando se van a operar tampoco. ¿Cuáles? Y es que hay una cantidad de asistentes que ellas son ayudantes de los cirujanos. Y cuando un cirujano coge y cita en una mañana tres mujeres y la ponen tres sales cirugía, él está en una y las otras dos están chupando grasa en las otras dos. ¿Cómo? Sí, así mismo. Sí. Así mismo. Las asistentes. Y son tan buenas como el cirujano. Entonces el cirujano da la vuelta. Por eso es que tú ves que a veces me preguntan, ¿y cuál es el problema de los cirujanos plásticos? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que ellos ven demasiado personas, fijan mucha gente el mismo día. Y a veces tú no le puedes hacer. Hoy mismo aparece ahí que una mujer se murió porque le hicieron tres procedimientos. Tres procedimientos, seno, abdomen y nalga, son tres procedimientos que se cogen por lo menos seis o siete horas. Pero seis o siete horas con un problemita durmiendo. Y la cirugía, la anestesia, tiene un riesgo, pero más grande del que todo el mundo se imagina. La anestesia es el principal riesgo de las cirugías. Entonces, ese problema de los venezolanos, que fue lo que dieron, es que o son competidores en algunas áreas o son superiores en otras. En alguna cosa, por ejemplo, nosotros tenemos muchos médicos que se entrenaron en Caracas, en el hospital del universitario de Caracas, porque ellos llegaron a un nivel que se están yendo por razones políticas. Pero esa migración venezolana, que dicen que hay alrededor de 25 mil, puede que haya mucho más. Entonces, tienen dos cosas. Lo que tú ves en televisión, hombre, muchísimas muchachas de esas que están en televisión son venezolanas. Sí, es cierto. El otro día me estaban diciendo que la que hace los videos en el 33 es una muchacha venezolana. Y de las que a veces son, que trabajan en esos programas delante de las mujeres esas que aparecen en los programas. Sí, en el extremo hay una, hay una. La modelita, periodista, todas esas cosas. Entonces, yo creo, yo creo que son un aporte en algunas cosas y son competidores en otras. Pero en ninguna forma es negativa. Ok. Porque si es que son iguales, nos obligan entonces a superarnos. Sí. Pero un migrante que sea enfermo, analfabeto, con costumbres, con cultura, y que lo único que nos ofrece es mano de obra barata, que ya tampoco es así, ¿eh? No tanto, porque ya compiten con la mano de obra dominicana. Pregúntanlo a los contratistas. Sí, es verdad. Y ellos están pagando. Es cierto. El oblo y la plomería es igual. Y ellos no permiten ya a los dominicanos meterlos en la construcción. Doctor, ¿qué está esperando el presidente Luis Abinadel para decir que él va? Mira, lo que pasa es que decir que va o decir que no va es un problema, porque le dejan el claro. Entonces, ese espectáculo... ¿Quién le va a dejar el claro? Porque todo el mundo sabe que él va. No, no. Entonces, pero ya va. Lo que pasa es que siempre se dice al final. Cuando ya la ley te dice... Le están sacando los videos de él diciendo, no, tienen que ponerme este video. Eso no influye en los votos, Anabel. No. Eso y la pendejada esa del informe de la embajada. Eso no tiene nada que ver. Eso no te cambia tu voto a ti. Tú vota a favor, en contra, o hace un cuerdón y no vota. Pero esas pendejadas no cambian igual. ¿Qué es lo que prime en el voto? ¿Qué? Lo que me conviene. ¿Quién es el que me pone mejor? O sea, que no es el país. No, hombre. ¿Qué país? La patria y la bandera. Tú estás loca. Ya es, desgraciadamente, el que me mejora mi condición. Que no es malo, porque un padre de familia, ¿qué quiere? Que le mejoren su condición. Claro. ¿Verdad? Entonces, el problema de estas elecciones es que de ahora en adelante tú vas a tener mucha cháchara con muchas encuestas que te van a dar a Binader en primera vuelta, a Leonel un poquito debajo y a Abel por allá abajo. Pero... ¿Así es que no vamos? ¿Así es que se va la elección? No, así es que parece que no vamos. ¿Pero qué pasa? Que hoy vi que dice una gente, dije, Miguel, Leonel y el PLD se pueden unir. Miguel, Leonel y el PLD. Es una forcita. Miguel Vargas. Miguel Vargas y el PRD un. Y que hacen un bloque. Tres pedazos de partido. Si esa gente se van a unir, que no se van a unir, porque tú y yo no sabemos, a lo mejor tú lo sabes. ¿Y por qué yo? ¿Qué fue lo que pasó entre ellos dos? Porque es una diferencia de ellos dos. ¿De cuáles dos? De Danilo y Leonel. Pero esa militancia es igualita, lo que te dije la otra vez. ¿Son primos? No, son hermanos. Hermanos, es verdad. Y quieren lo mismo, volver al poder. Entonces, ese problema, si se da, que no se va a dar, a menos que el buen juicio, bueno, Leonel quiere volver. La pregunta es, si eso se da, ¿quién es el candidato presidencial? O el que quede arriba en una segunda vuelta. Bueno, sí, Leonel no la cede, mire. Y si dicen lo que hoy fue y dijo uno, que lo que pasa en febrero es que va a determinar quién va. Si dejan pasar febrero y no se unen antes. Gana a Binader. A Binader, porque ellos van a arrasar con los alcaldes. ¿Quiénes? Perreme. O el PRM, pero yo te voy a decir una cosa. Dígame. ¿Quiénes son los precandidatos alcalde en la capital? ¿Del PRM? Del PRM. Alberto, Aníbal, Orlando. Los tres que dijiste son del PRM. Sí, del PRM. Entonces, el pobre Domingo Contreras. La gente no está pensando en Domingo. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron una táctica que yo no sé quién la puso. Que se pusieron a discutir entre ellos y la gente está pensando que esos son los que van a contar. Y Domingo afuera esperando y va aquí y no hacen caso. Y ahora están inventando con el cantante del otro lado. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Ellos lo están subiendo y le están creando también una competencia. Y ese va a ser el candidato de ellos. Doctor, según usted, sabio, un sabueso político como usted. ¿Qué está pensando Danilo? ¿Quién? Danilo. Danilo no puede hacer nada porque Danilo tiene... Primero, él quisiera... Sí. Pero está callado. Que Leónel no gane. Exacto. Y quisiera ayudar a Luis a que gane. Porque él sabe que... Oye, Abel Martínez. No, no. Abel no le va a ganar a dos presidentes. No le va a ganar a dos presidentes. Entonces, ¿qué quisiera? Que es lo que él quiere. Él quisiera ayudar. Pero si Miriam lo está buscando a él y a toda su gente, no es verdad que va a ayudar. Si está ocupándose. Ahora van a abrir otro expediente que se llama... Cinco puntos, sí. Que viene por ahí uno. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Dique el... Dique Guasávara. No, no. Anguila. No, Anguila. Anguila se llama. Operación Anguila. Ese es duro. ¿Sabe cuál es ese? Ese es el sector eléctrico. Ese es el sector eléctrico con el cuñadito de él. Con el cuñado de él. Es ahí alrededor. Tin, 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 tin. Porque tú te pones a ver. El que está detrás de Danilo Cáceres, preso. Sí. La hermana de Danilo, presa. El hermano de... Tú me dices, no tan preso, tan... Pero es tan preso. Tan procesando. Sí, sí, sí. La otra hermana. El procurador de él. Sí. Su procurador general de la República. Peralta está preso. Sí. Gonzalo está bajo palabra. Donald Guerrero. Todito. Nada más queda Danilo. Sí. Después. Pero fíjate una cosa. Lo de Leonel no lo mencionan. No. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si Leonel da algún signo de que puede subir por el apoyo de un sector del PLD o por cualquier rato, porque no ha podido crecer mucho. Sí. Lo que él esperaba. Le van a entrar y tú dices, pero ya eso está prescrito. Sí, los tucanos están prescritos y Zulán está prescrito. Pero solamente el mencionárselo. Le hace mello. Le va a recordárselo a la gente. Pero no es incoherente, doctor. Porque Leonel se preparó. Fíjate qué hizo a Feli, senador, dos años antes de ICE. Pero, doctor, no es incoherente usted plantear que Danilo quiere, que Leonel no gane y que sí gane. Algo odio. Cuando Luis es que le tiene la fuerza, el músculo político, el músculo financiero y todo y hasta la familia es el que la tiene trancada. El problema es que todo no sale como uno quiere. Luis sabía que ese problema venía y declaró independiente el Ministerio Público. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Que él no lo puede echar para atrás. Ella tiene que hacer su trabajo. Ay, ay. A Luis yo lo entiendo. Tienen un problema. Por el caso de Danilo. Tienen un problema que es selectivo lo que ellas están haciendo. Ellas creen que están trabajando para Luis y en este momento están perjudicando a Luis. ¿Con qué la están perjudicando? Porque solamente están persiguiendo un solo delito. Y él no le puede decir ahí está Leonel. No. Mírenmelo. No, señor. Él no le puede. Pero es que esas dos mujeres son. Esas dos mujeres. Pero no están mirando la fuerza. Esas dos mujeres la nombró Luis, pero son más de Leonel de los que tú imaginas. Supuestamente. ¿Quién hizo procuradora a Berenice? Leonel. ¿Quién la llevó al Consejo de la Magistratura? Leonel. Entonces. Sí. Doctor, ya no hay lavado en esta campaña. Lavado, lavado. En esta campaña no hay ya, ¿verdad? Que no hay lavado. Lavado. Lavado, secado. Y hoy tendido. ¿Cómo? Tú estás loco. ¿Cómo vas a ser? Tú estás loco. Ese dinero está corriendo en este país. Mira, el caso de Jean Alain. Es un caso que hay que ver al paso. Jean Alain hizo una cárcel. Y yo me di cuenta que esa cárcel resolvía un problema al hacinamiento de presos. Sí. Pero yo me pregunto. Y que sea cuerpo del delito es más importante que poner esa cárcel al servicio. A funcionar. Sí. Lo importante es tener a Jean Alain preso. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Cuál es la importancia de tenerlo preso? Bueno, lo primero es que es el procurador de Danilo. Y lo segundo es que el único caso que es personal, que Miriam lo está aquí ya con él, fue lo que le hizo Jean Alain. En el consejo de la administratura. Y no sé. Entonces, tú dijiste que el odio no es algo que yo no me explico. Una vez hablé con Leonel y me dice, yo quiero decirle que yo me fui porque no podía aceptar lo que me hicieron. Digo, y usted me va a decir a mí que 20 años de presidente de un partido y 12 años de presidente de la república. Usted porque le pusieron a Gonzalo Castillo y que le ganaron con una, ¿cómo se llama? La vaina esa de la computadora. Ajá, de que el voto electrónico. No, ellos tienen una palabra. Ah, el algoritmo. El algoritmo. Eso lo llevan con el algoritmo. Usted se fue del partido y puso a Binader a ganar. Porque quien da la diferencia fue él. Sí. Y ahora va en contra de Binader. Entonces, yo no he podido saber que, ni creo tampoco que esa sea la causa. No. El problema es que Leonel se equivocó. Leonel debió ser en este momento el gran mediador de este país. Y decidió, soy yo el único que sé. Ese fue el problema. Si Leonel se quedaba en el PLD, ahora él fuera el candidato realmente. No, es que Danilo ahí no lo iba a dejar. Es que ya Danilo y Leonel no debieron ser candidatos nunca. Exacto. Fíjate, fíjate cómo. ¿Cuánto sacó? Pero Danilo está tranquilo sentado. ¿Tú sabías que Danilo, que Luis Binader sacó en el 16 la misma votación que sacó Gonzalo ahora, cuando en el 20, 38? Era el candidato natural del PRM, joven, sin problema, nadie lo podía señalar, vino la sociedad civil, hizo la alianza de todo el mundo, y él fue el candidato. ¿Debióse Gonzalo? No, no debióse Gonzalo, no a ver, no. El que sacó los 38. De verdad, le tocaba algo. Gonzalo se abrió. Se abrió. Dice, no, yo no me acuerdo. Le sacan el asfalto y vaina de él. Don Julio, para yo sentirme en paz. ¿Y tú no tienes en paz? No, porque eso cuando yo lo vi, yo dije, ¿y por qué se están fajando ellos dos senadores? Félix Bautista y Tabárez Guzmán. Tabárez Guzmán. Y Antonio Tabárez Guzmán. Que se están diciendo que no, que uno plagió al otro, que no, que otro. ¿Que uno qué? Se estaban diciendo de todo otro. ¿Pero a qué? Por la ley de detención de dominio. Cada uno publica que es el titular de ese anteproyecto. De hecho, Tabárez Guzmán le dijo a Félix Bautista. De hecho, lo propusieron. Usted se la pasa copiando a uno. Pero dicen que uno se la robó a la otra. Sin embargo, hay una cantidad de proyectos que están pendientes. Sí, es cierto. Y la agenda está ahí y hay cosas que van a... Mira, la cosa penal. El código. Estados Unidos y la iglesia peleando en el Congreso. Eso es lo que se está peleando, ¿eh? El aborto no es otra cosa. El código penal. La última pregunta. ¿Cómo un hombre? ¿Qué ahora usted repite? ¿Otra vez? ¿Cómo un hombre ahora? ¿Cómo que yo te puedo... No, no, no. Porque un conceplante. A mí me pueden acusar de ser un viejo, pero yo no soy... No, conceplante como un hombre. ¿Cuál es el verdadero problema que hay con el aeropuerto de Bávaro? ¡Ay! El aeropuerto de Bávaro es un problema... Cuño, eso sí está bueno. Mira. Bien. Esos anuncios YouTube ahí sueltos. Ese muchacho, yo le digo muchacho porque es un ching más joven que yo, que se llama Fran Reineri, se fajó y hizo punta cara. Sí, pero mucha gente se olvidó. Que Romana estaba primero que él. Y Romana desarrolló lo inmobiliario y lo industrial. Bávaro no es Azuri primero. Quien primero hace eso es la gente de España que hicieron el... Los barceló. Eso. Pues hicieron... ¿Cómo se llama el que está al lado de él? Capcana. No, el que está al lado de Capcana y de Punta Cana. Los españoles que están ahí. El barceló. Barceló, exacto. Esa gente fueron los primeros que traían españoles aquí. Y fíjate que Fran no era españoles. Era tequila, americano, qué sé yo qué. Entonces hay una cosa que yo no quiero dejar de decirte. Mira, Fran es un desarrollador de proyectos inmobiliarios. Y el negocio es aeropuerto. Azuri le cogió cariño a los aeropuertos cuando era aerodón. Porque él era el aeropuerto de las Américas. Entonces consiguió un grupo, porque eso no es Azuri solo, para hacer un aeropuerto con suficiente turismo que no era robándoselo a Punta Cana. Entonces creó ese proyecto. Pero resulta que el proyecto se politizó por lo siguiente. Azuri se buscó a Lionel. Y Reynier se buscó a Binader. A Binader. Que le dio, le quitó el permiso que le había dado Danilo. Pero allá en Estados Unidos, uno es de Trump y otro es de Biden. ¿De quién es el farallón Trump? Que el banco de reserva perdió muchos cuartos. De Azuri y de Donald Trump. Él vino aquí en el 2007 a eso. Y después mandó al hijo. Y además lo protegió Azuri porque Donald Trump, cuando se postuló, tenía que deshacer, no podía iniciar nuevas inversiones. Y entonces le dijeron, deja Cap Cana afuera. Y dejaron los cuartos. Porque él lo que era comisionista. A él le quedaron a deber 5 millones de comisiones. Porque en un solo día vendieron 200 millones en tierra. Cogieron el farallón que no valía nada y lo vendieron. Porque era Donald Trump. Que era un proyecto aquí y otro en Panamá que tenía. Entonces, ese proyecto. Ahora me encontré raro que apareció un inversionista. Y yo te voy a hacer ahora una pregunta a ti. Y como una persona que acaba de ver que el gobierno le quita los permisos, mete 60 millones de inversión. ¿Qué saben ellos? A lo mejor el gobierno de Binader le dijo por abajo, eso va. Porque de otra forma aquí no hay tontos. Y entonces meten la inversión. Ese proyecto, si es verdad que se hizo esa inversión que trae el listín hoy a primera página, ese proyecto va. Bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una vez más. Gracias. Hasta aquí, Politiqueando RD. ¡Gracias por ver el video!